La pregunta es, ¿el gigante por qué lo sostiene a Marcelo Zahín? Es una gran pregunta que deberíamos hacernos todos los santafesinos. Yo ayer dije, acá que tenía un audio de Zahín, que era un audio muy sensible porque de algún modo descalificaba el gobernador de la provincia. Hice más o menos un recorrido textual de lo que dijo Marcelo Zahín, en ese audio. Pero dije que cuidaba a mi fuente. Sin embargo, ayer a la tarde se difundió el audio. Y naturalmente que mi fuente me dijo, loco, ¿qué hiciste? Y yo le digo, loco, la verdad que yo ayer pasé un problema personal bastante delicado con un amigo, no importa. Estaba ocupado en eso. Y además estaba escribiendo una nota para perfil, estaba en otro tema, estaba en mi mundo. Mis compañeros son testigos acá que no les mandé el audio a ninguno de ellos. Yo el audio, lo escucharon ellos porque yo lo tenía y Eva lo escuchó y Laucha lo escuchó, Martín lo escuchó. Pero no se lo mandé a nadie. Y eso a mí me produjo una gran angustia. Lo que pasa es que ya hoy no solamente violaron, digamos, esa comunicación, sino que además ya nos mencionan al autor, a la fuente. Y La Fuente, un colega queridísimo mío, con el que tenemos un montón de diferencias, un montón de diferencias, pero que somos buenos colegas y nobles. Y está en línea Darío Schwery, que fue La Fuente. Darío, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Connie? Buenos días, estimados oyentes. Y sí, yo también, la verdad que recién me hacen escuchar un reportaje que dio Zahín a LT2 de Rosario, ¿no? Donde también me puso muy mal la actitud cínica e hipócrita de un colega que... Él no tiene el gusto de conocerme a mí, y yo a partir de ahora no tengo el disgusto de conocerlo a él, porque no puede decir en el audio, en el reportaje, como queriendo quedar bien con Zahín, que desleal el colega. Es decir, esto viene a colación porque yo recibo un video de una nota del noticiero de Canal 3, donde, bueno, difuelven a través, a su vez, otro video, que a mí se me lo habían pasado hace un mes ese otro video, editado, donde Zahín en el 2007 habla de la DEA, y después le da un reportaje aquí al colega Rodrigo Villarreal, al quien encima Canal 3 le tapa el logo de su programa. Estaba muy enojado Rodrigo Villarreal. Desleal también, Canal 3, ¿no? No dejando la fuente. Entonces con eso arman y lo hacen quedar a Zahín como que es un incongruente o que tiene contradicciones. Bueno, eso dice el conductor del noticiero central de Canal 3. Yo le envío ese video a Zahín, buscando, como hacemos todos los periodistas, buscando la repercusión periodística, ¿no es cierto? Zahín lo ve y va al video y me dice Darío, lo que todo el mundo escuchó ahora, manda a tu colega de Rosario este audio. Y ahí me empieza a atender a Perotti enojado porque Zahín concluye que si un medio donde él reconoce que es un medio que recibe generosa pauta del gobierno para blindar a todos los ministros, le pega a él, Zahín cae en la cuenta de que alguien lo está traicionando. Y sospecha que es Perotti porque lo atiende a Perotti, como ya lo ha hecho otras veces, de una manera muy jodida, ¿no es cierto? Bien, y lo de la cuestión, ese audio me pide que yo se lo mande a ese colega, yo se lo envío al colega, el colega me asegura que no lo difundió, se lo guardó para él y resulta que ayer lo tenía todo el mundo. ¿Quién lo difundió entonces? A esta altura yo sospecho que el mismísimo Zahín, ¿no? Porque si yo no lo difundí, porque yo tengo medios para difundirlo, soy corresponsal de 30 medios del interior de la provincia, ¿no? Pero cumplí con lo que me pidió el ministro, mandale este audio, mandáselo a tu colega, yo se lo envío a mi colega. Mi colega me jura y me perjura y le creo que él no lo difundió. Explícame vos por qué lo tiene medio Rosario. Es la primera vez que a mí me pasa esto, yo he recibido audios privados de Zahín, como otros colegas, pero quedan en el ambiente privado, nunca se me hubiera ocurrido pasarlo en mi medio, ni mandárselo a un colega, sospechando que lo puede pasar al aire porque eso, diamante en bruto, no, no, uno sabe cómo manejarse en esto, lo que es privado es privado. Zahín me dice, mandárselo a tu colega, ¿yo qué hago? Yo lo mando a mi colega, porque evidentemente Zahín quería que se haga público, pero con tanta mala suerte para Zahín, que el colega no lo hace público. A lo mejor Zahín me lo mandó en caliente y después se arrepintió. Bueno, si se hubiera arrepentido, me podía haber llamado y decirme, mira, ese audio que te pasé, lo hice en caliente, si se lo mandaste a tu colega, decirle que por favor no lo difunda, perfecto, cómo no, ministro. Llamaba yo al colega a decir, ¿difundiste el audio? No. No, como decimos en esta jerga, ¿no? Secuestralo, ¿viste? Secuestralo. No, nadie se explica cómo el audio ayer apareció de una manera diseminada, de una manera tan multiplicada durante el mediodía y la tarde. La verdad es una situación que a vos te genera una enorme incomodidad porque están hablando de vos, porque ni siquiera han tenido la gentileza de cortar el darío, que podría haber sido un elemento que te evitaba la angustia. No, pero a mí no me había problema, si Zahín esta mañana también en ese reportaje con Café Erra no lo va a entender, porque Zahín dice, bueno, sí, al final uno le manda audio a los periodistas, Zahín también se lava la mano y me manda al frente. Ahora, me manda al frente cuando la gente escuchando el audio dice, perdón, ¿no le pides Zahín a ese periodista que lo mande? Pero sí, sí, sí. Además... Y resulta que él dice, porque Zahín también va a entender que yo soy desleal. Sí. No, no, no crea que yo esté de chocho con Zahín. No, no, ni chocho ni nada, al contrario, yo lo que estoy diciendo es que evidentemente acá hay un juego. Yo voy a tratar de sintetizar la entrevista esa con Café Erra porque es maravillosa, como Zahín nos explica cómo hay que hacer periodismo, nos explica de qué hay que hablar, nos explica qué pueblo de Chusma, que en Buenos Aires esto no le pasa. Digamos, hay una descalificación constante a la gente y al periodismo como si fuéramos de verdad un grupo de imbéciles. Y además nos dice desleales. Digamos, en ese caso me parece que también te corresponde a vos o te corresponderá a vos aclararlo con él. No, pero el propio audio me aclara a mí y lo desmiente a él. Mandale el audio. No, porque como suelen decir los chicos hoy en día, ¿qué parte del audio no entendés cuando él dice Darío, o sea yo? Sí. Mandale este audio a tu colega. Y después se enoja porque se lo mandaste. Y después se enoja porque se lo mandé. Pero lo peor del caso, Goni, es que mi colega no lo difundió. Ahora voy a decir, mi colega trabaja en el LT3, LT2, Canal 5, lo puso al aire, bueno, está bien. De última saída podía decir, che, qué bacana, se me fue la mano. No, mi colega no lo difundió. Eso es lo más grave. Y por privado... No tiene medio rosario. Te pregunto, ¿por privado te reprochó ahí? Sí. Recién acabo de recibir los audios de él donde le contesté de manera ya violenta porque ya me trata de pelotudo y de nana. Hasta acá llegamos. Dice, no te hagas el pelotudo, Darío, vos sabés que yo no te mandé ese audio para que lo difunda. Digo, perdón, primero, usted me lo mandó para que se lo mande a un colega. Se supone que los periodistas estamos para difundir. Pero, segundo, tuve una mala noticia para usted, o una buena noticia. Mi colega no lo difundió nunca, le pongo. Le respondí ya caliente, porque no puede pedirme que no me haga el pelotudo. Ahora la culpa la tengo yo, que él me manda un audio a mí para que yo se lo dé a un colega y se arrepintió porque se ve que lo llamó Perota anoche y se le escogió una puteada entre los dos. Bueno, Darío, dijiste más de lo que quería que dijera. Sinceramente, ya está. No, bueno, pero también ya a esta altura estoy molesto tirando a caliente porque Zahín, yo le mando el reportaje de Cafferra y me responde lavándose la mano. Me dice, Darío, no te hagas el pelotudo. Yo no te lo mandé para que lo difunda. Es que yo no lo difundí, mi colega tampoco y entonces, pero si así hubiera sido, vamos a suponer que mi colega lo hubiera difundido. No decimos más órdenes que da Zahín a su subordinado. O así se desentiende de sus responsabilidades también, ¿no? Porque finalmente... Porque el que habla... Lo que pasa es que Zahín después entendió que había metido la pata y trató de limpiar su cuerpo mandándome al frente a mí cuando el propio audio lo desmiente a él y me avala a mí. Pero si él se hubiera... Lo que pasa es que él no se arrepintió hasta que no me dio anoche las consecuencias. En un momento él pensó que eso estaba bien. Porque si no me hubiera llamado ¿Cuántos de nosotros por ahí hacemos algo en caliente? Me relato a Tisamble digo, che, Connie, pará, eso que te dije no lo ponga... Estaba caliente. Si él se hubiera arrepentido antes tuvo veintipico de horas para arrepentirse. Me hubiera llamado, me hubiera mandado un audio diciendo, Darío, como dice ahí, eso que te mandé borralo, borralo, te lo puse en caliente, estaba caliente con Perotti, me va a traer quilombo. Sí, como no, ministro. Ya le estoy diciendo a mi colega que no lo haga público. Ahora, yo te voy a decir algo que a mí es lo que me sorprende de toda esta situación. Ahora, después, buscaremos la forma de emitir un fragmento de esa entrevista de Caferra con Sain. A mí lo que me sorprende es que nadie habla de la gravedad del audio. No, pero además esta mañana lo que me sorprende es que te mandé un WhatsApp temprano. Anoche, por supuesto, me perdí mi serie favorita. Casi tengo un problema con Yugal porque era un WhatsApp tras otro, un llamado tras otro, ese tipo muy sistemático. Era la una de la mañana, estaba recibiendo WhatsApp, ¿no es cierto? El diario Litoral publica en su portal digital. Esta mañana ni un medio hace mención a esto. Evidentemente, alguien se ocupó durante toda la noche en operar para que esto no salga hoy. ¿no? Silencio estampa sobre este tema. Ni un medio publica nada. Yo dije, uy, mañana me levanto la capital. Nada, nadie, nadie habla del tema. Es decir, esto terminó acá, la culpa de suerir. Bueno, Darío, te mando un abrazo. Calmate. Nos retribuemos desde acá. Calmate, calmate que no, este, que no, no vale la pena gastar pólvora en chimango. Cuidemos el cuore, como dice un amigo mío. Te mando un abrazo. Bueno, corto, Darío. Che, tengo el audio de Zahín, que no hicimos público ayer. Tengo el audio, lo hicimos, lo hicimos un montaje en video para que ustedes entiendan la secuencia. Y escuchen la gravedad de lo que dice Zahín, porque acá ahora toda la discusión pasa si lo pasó uno, lo pasó el otro, si fueron nobles, si no. A ver, lo grave es lo que dice Zahín del gobernador Perotti. Y lo grave es lo que dice sobre un medio de Rosario. Y lo grave es lo que informa sobre, este, cómo está actuando ese gobierno con, con, el gobierno con el mes. Y lo grave es que hoy a la mañana, como dijo Jueri, desapareció el audio. Y hay como una especie de, y Jueri, y Jueri no, y Zahín dice en una conversación con Roberto Caferra en el ET2 hoy, en Radio 2, que ya está, que ya lo arregló con el gobernador, que no hay nada más que discutir. Digo, el gobernador va a seguir dejándose basuriar por Zahín. Y acá vuelvo a la pregunta de ayer y con esto termino. ¿Qué tiene Zahín para que Perotti lo sostenga frente a decenas de descalificaciones? Ya, a esta altura son descalificaciones personales. Pero no es, además, en un contexto de éxito de gestión. Ayer Rosario llegó al crimen 103. 103 en medio año. No hay antecedentes de una cosa como la que está pasando en Rosario. Lo mismo ocurre en Santa Fe. Estamos en un estado prácticamente de guerra. Estamos hablando de más de 100 muertos en Rosario, más de 50 en Santa Fe, 60. Estamos hablando de 300 muertos en toda la provincia. En lo que va el año es una locura. No había pasado ningún otro año. Y Zahín no habla de eso. No habla de la falta de políticas públicas. No habla de eso, ni explica por qué se pone a discutir con periodistas y le filtran un audio que él mismo graba y que yo sospecho él mismo difunde. Porque, a ver, lo voy a pasar en limpio. El que recibo el audio soy yo, loco. Y ustedes son testigos y yo no lo difundo. Pero hago lo que me autoriza mi colega. Mi colega me dice no, mirá, léelo. Léelo y en todo caso si te desmienten, publicalo. Y bueno, y finalmente se divulgó. Nadie entiende por dónde se divulgó. Todos sospechamos que el propio Zahín se enamora de su propia voz, se enamora de su propia gestualidad. Tiene un ego insoportable, Marcelo Zahín. Y me parece que lo entró a reenviar para dejar en claro que él la tiene larga y que es capaz de correrlo al gobernador. Porque, en definitiva, lo grave es eso. Que Zahín lo corra al gobernador. Que Zahín lo descalifique al gobernador. Que Zahín denuncie que su gobernador le pone un montón de guita a un medio de comunicación para proteger a todos los... Eso dice Zahín en el audio. ¿Querés escucharlo? Lo vas a escuchar ahora. Marcelo Zahín en el audio con Darío Schoeri antecedido de la situación que dio lugar a este audio. Las contradicciones de Marcelo Zahín van a ser discutidas en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Uno se pregunta qué contradicciones y por qué. La DEA controla el control del narcotráfico en la Argentina. Estamos trabajando de manera conjunta en algunas actividades muy puntuales con organismos internacionales y particularmente con la DEA. Mandale este audio a tu amigo no sé si es Rosalino o qué. Si un gobernador le juega la interna a su ministro de seguridad a través de un medio comprado con pauta donde le bajan fortuna de dinero y donde hablan muy bien de todos menos de su ministro de seguridad. Habla muy mal de gobernador eso. Si yo fuese gobernador y tengo un problema con el ministro de seguridad me dura 10 minutos. Los 10 minutos que demora ese ministro en venir a casa de gobierno para decirle que se vaya. Así de simple. Así que si Omar Perotti el gobernador de Santa Fe le está jugando una mala pasada a su ministro de seguridad bueno entonces quizás me pueda candidatear algo el año que viene. Yo no puedo agregar más nada. Yo creo que cualquier gobernador en una circunstancia como esta debió haber echado a Zahín anoche. Hoy Zahín salió por LT2 radio del mismo grupo del que hablaba recién que le meten un chorro de plata argumentando que bueno que esta es la culpa del periodismo chusma que esto es la falta de nobleza. Zahín dice pasale ese audio a tu colega no es que dice no lo difundas pasale ese audio a tu colega y además digo a esta altura Perotti ¿qué falta que le haga Zahín? De verdad lo digo yo hasta la altura estoy preocupado por la salud institucional de Santa Fe digamos ¿quién manda Zahín? Perotti no evidentemente no Perotti no lo manda Zahín Perotti no lo manda Zahín Zahín lo descalifica de manera permanente lo ningunea lo destrata y Perotti lo sostiene acá hay dos posibilidades o Perotti es un incapaz y está superado por las circunstancias lo cual ya es surge un problema porque no está bueno tener un gobernador incapaz que esté superado por las circunstancias o Zahín sabe algo de Perotti muy comprometido que digamos lo hace a Perotti frenar todo el tiempo en la idea de desprenderse Zahín porque si no no hay explicación yo reitero alguna vez lo hicimos al juego con Beba si yo escucho un audio donde Beba Córdoba dice sí Connie le pone un montón de plata tal y además si me hace eso porque es un digamos es un traidor y yo le tengo que echar a Beba y a la inversa si Beba escucha un audio mío Beba se tiene que ir o yo escucho un audio Beba renuncia no es que digo es muy raro esto que está pasando el Capitán América no solo que se se regodea con la aparición de este audio sino que además sabe a descalificar a los que lo difunden cuando el autor del audio es él ¿en manos de quién está la seguridad de Santa Fe? digo porque en realidad yo estoy cansado de decir esto lo tengo que decir yo lo respeto Zahín me parece un tipo formado bla bla ahora Zahín usted que es un hombre de inteligencia ¿cómo carajo se le ocurre grabar un audio diciendo esto de de Perotti usted que es un hombre supuestamente ducho en inteligencia usted mejor que nadie sabe que no hay que grabar audio primero segundo en el audio dice mandale ese audio y tercero sale el audio y todos sospechamos que fue usted porque había dos personas que tenían el audio usted y yo 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 no lo distribuye ¿quién lo distribuye? no lo distribuye le doy